Hola, soy Claudia Iriarte, quien junto a Judith Neidorf y Gustavo Fishman estamos coordinando el seminario virtual La Movilización del Conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanidades en América Latina. Este seminario surge a raíz del recorrido realizado en el marco de un grupo de trabajo de Claxo que nucleó investigadores, académicos y docentes alrededor del tema ciencia social politizada y móvil en y para una agenda orientada a prioridades desde la universidad. En los debates generados, en las reflexiones realizadas y en los foros a los que se asistió, se hizo evidente el notable interés por desarrollar procesos de movilización del conocimiento que apunten a producir conocimientos socialmente útiles, relevantes y aplicables y es por ello que surge el presente seminario. En consecuencia, en este curso, la discusión en torno a los usos del conocimiento es un eje transversal que busca también desde la movilización del conocimiento dialogar con otras propuestas. Especialmente con las propuestas surgidas a mediados del siglo pasado en el proceso de institucionalización de las ciencias sociales y con las propuestas elaboradas a partir de la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. A través de la categoría de movilidad del conocimiento, intento aquí problematizar el vínculo entre la universidad y la utilidad social del conocimiento. Este aspecto se relaciona con otra categoría del glosario de las políticas universitarias y políticas de ciencia y tecnología de los últimos diez años, que tiene que ver en particular con la relevancia social del conocimiento o la pertinencia. ¿Cuál es el impacto que la universidad tiene o se demanda que tenga en relación con la solución a problemas sociales? ¿Cuáles son las características que asume la definición de prioridades principalmente por los organismos de financiamiento gubernamentales y también las prioridades que las universidades establecen de manera autónoma? Acceso abierto es una práctica que tiene el sentido fundamental de que la investigación que se produce en las universidades, centros de investigaciones y que ha sido financiado con dineros públicos, tiene que estar abierta y disponible al público. Entonces ese es el principio básico, un principio de responsabilidad de hacer la ciencia accesible.